Hoy lo que trata de hacer es poner en valor todas las herramientas que tiene el Ministerio de Producción, el Gobierno de San Juan, para poder llegar a cada uno de los sectores productivos de la provincia. En ese sentido vamos a estar charlando de más de 39 herramientas financieras, cómo se están articulando en forma conjunta con todos los brazos ejecutores que tiene la provincia, el Ministerio de Producción a través de la Fiduciaria, Agencia Calidad San Juan, la Agencia de Desarrollo de Inversiones, también la Sociedad de Garantía, el Fondo de Garantía que tiene la provincia a través de Garantía San Juan, por supuesto también las entidades financieras como Banco, el Banco San Juan y el resto de los bancos de la provincia que también tienen que ver y son un canal, una herramienta para poder llegar a cada sector productivo. En este caso en el Consejo de Ciencias Económicas con todos los profesionales que de alguna manera están vinculados al sector productivo desde el punto de vista contable, administración de empresas, también se han invitado muchos empresarios que seguramente pueden ser parte o son empresas que pueden tomar crédito en forma directa o también personas que están asesorando a empresas y que pueden acercar estas herramientas financieras para contribuir con los objetivos que tiene la provincia, tratar de disminuir el desempleo, hacer crecer el producto bruto geográfico y que tengamos mejores oportunidades para todos los sanjuales. ¿Cuáles son las herramientas de esta que mencionó, tal vez las más destacadas? Bueno, tenemos distintas herramientas para distintos sectores, hace exactamente un mes el Ministro Culfas estuvo anunciando 3.500 millones de pesos, ahora vamos a contar cómo se estructuraron las herramientas y se pusieron a disposición del sector productivo, algunas herramientas que van dirigidas al sector de frutos secos, otras al sector hortícola, con subsidio de tasa doble por parte de Nación, por parte de provincia, y que hacen que estas herramientas tengan una tasa que normalmente está por debajo del 50% de las tasas de mercado, por lo tanto son herramientas muy accesibles, tenemos también herramientas que van vinculadas al sector hídrico de la provincia, también tenemos líneas para inversión productiva a través del Banco San Juan, para distintos tipos de inversiones, algunas que llegan hasta 40 millones de pesos, otras líneas complementarias que van entre 40 millones y 100 millones de pesos, que ya ha tenido un éxito importante, ha sido tres veces fondeada esta línea, ha permitido que 81 empresas puedan ser tomadoras de crédito, realizar inversiones, y esas inversiones han sido para lograr mayor competitividad, para poder generar nuevos puestos de trabajo, por lo tanto son todas herramientas que de alguna manera se van complementando y les permite al sector privado poder seguir creciendo y tener una mejor rentabilidad en cada una de sus empresas.